¡Suscríbete al canal! 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 de ella. Y encontré esta que, este me parece que viene siendo como de los mini brands y bueno pues son, es nada más como una cajita porque de hecho la abrí y no trae nada adentro, es nada más una cajita y bueno dice aquí frijoles con arroz, eso es una cajita, vean, este como de, para las muñecas también, entonces bueno este me gusta también para poner en mi casita de Barbie, eso es nada más como un accesorio, saben que me encantan los accesorios minis. Y encontré unas piezas de, este, unas piezas más que les voy a mostrar y bueno lo primero es esta, que es una bolsita, es como una clutch band, tiene así como para meter la mano a la muñeca y bueno pues así como una bolsita pequeña en blanco así como plateado con rosa en esta parte, es esa. Encontré también este vestido que este me pareció precioso, ya saben que a mi me encanta el brillo, este sé que es una de Barbie, de una Barbie fashionista pero cuando sé la muñeca realmente no quería la muñeca, pero tenía la esperanza de encontrar algún día el vestido y bueno pues que padre que por fin lo pude encontrar y bueno es así, es como que largo de atrás, corto de acá de enfrente, dice Glam Team 84 y me encanta que es súper brilloso, entonces bueno por eso fue que compré este, me encantó. Este me lo dieron en un dólar, entonces dije bueno pues no tiene la muñeca, es un puro vestido pero por un dólar está bien, lo quiero porque les digo que era un vestido que yo quería muchísimo. Y también encontré esas botitas que creo que podrían ir con este vestido, de hecho los encontré en el mismo puesto, los zapatitos me los dieron en 50 centavos y no sé si serán los que van porque sé que la muñeca esa que les digo, la que iba con este vestido traía unas botas así, pero no estoy segura si son estas exactamente o si son parecidas a estas, porque ahora me acuerdo que no es como así como tipo como de combat boots en blanco, o podrían fácilmente ser estas, le digo no estoy 100% segura pero estoy casi segura o podría ser que sí sean, pero si no, no importa, están bien bonitas, están como puros puntitos así y bueno tenerla abierta acá atrás para no batallar y ponérselas a la muñeca con más facilidad. Entonces son esos, y encontré estas otras que me parecieron preciosas y estas son como más como de goma, son parecidas sabes, pero estas son como más aguaditas y tienen brillo, vean, son rosas con brillo y estas me parecieron hermosísimas. Me encantaron estas y bueno ahí trae la B de Barbie, estas creo que no. Ah sí, sí traían también y me fijé, sí también traían la B de Barbie. Pero vean qué bonitas están estas, me encantan. No sé a qué muñeca le pertenece originalmente, pero me encantaron estas gotitas, entonces bueno. Y también estas me las dieron en 50 centavos en el mismo puesto. Y los últimos son unos zapatitos que también este encontré ahí, a mí me los dieron en 50 centavos y son estos. Y estos zapatos no saben cuánto yo los quería, los había visto que los vendían en un paquete con ropa como tie-dye, pero la ropita, o sea que venía con ese, en ese set no me gustaba mucho y no quería pagar como 8 dólares, nada más por un par de zapatos para la muñeca. Entonces este, dije no, mejor me espero, luego lo compro, luego lo otro. Y no, nunca lo compré, nunca lo encontré en descuento y nada. Y pues qué padre porque en, les digo, estuve en ese puesto, la señora tenía zapatitos y así. Y resulta que tenía estos. Y yo, oh my god, son los zapatos que yo quería. Y estoy súper contenta de por fin tenerlos. Son estos como tipo tenis. Son así fluorescentes y bueno, ahí trae la cabecita de la Barbie. Emblema, entonces bueno, pues son esos. Pero sí, estos les digo que yo los quería desde que los vi en el paquete, pero no compré ese paquete porque no me gustaba mucho lo demás que traía. Entonces bueno, pues qué bueno que por fin los tengo. Pero sí, eso fue lo que encontré en esta ocasión. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like, déjenme saber cuál fue su favorito. Yo en esta ocasión, definitivamente mi favorita es la mini. Me encantó ella. Pero también me encantaron estos zapatos. Estoy fascinada con estos. Estos obviamente les digo que yo los quería. Estos, esos no los voy a, esos los voy a descartar. Pero de lo que encontré, casi sin, sin esperarme encontrarlos, pues yo creo que estos. Me encantaron estos zapatos. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.